Se llevó todo el tutorial boludo y... Sí, sí. Voy a cargar los torpedos. ¡No me toquen el volante! Voy a ver... Ok, acto número 1. Estamos arriba de todo. Revisamos el litrófono. Estamos más solo que un dedo. Según el litrófono. ¡Ah! 175. Estoy cargando. Eh, usen los torpedos más tranquilos. Que no... Ahora cuando los tiene que cargar él... ¡Jajajaja! ¡Qué balsura que este tipo boludo! ¡Jajajaja! ¡Uy! A esta de ti quiero ver algo. ¡Oh, oh, oh! ¡Boludo! ¡Tenemos un tanque acá nomás! ¿Cómo un tanque? Un barco. Aca en la vuelta, mira. 2200. Helicóptero. ¿Aviones? ¡Ah! ¡La verga! ¡Voy! 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 ¿Cómo estás? ¡Ah! ¡Pero acá estás vos! Voy al otro. ¿Si querés quedarte acá? Ya me fui, boludo. ¡Salí! ¡Salí! ¡Jajaja! Le poneamos y viene otro Voy, voy, voy ¿Dónde está? Lo veo A la derecha Lo tengo, lo tengo, lo tengo Cuatro A las... A las tres en punto No me digas y lloras por la puta A las dos y media Pince para las tres Espera, cago Eran las dos Ok Eh... Hay que apuntarle al barco que está el 180 Yo quiero saber Yo quiero saber Si los aerodianas aparecen solamente cuando nosotros estamos arriba O siempre están ahí Y puede ser Vamos un poquito más para abajo Te cuento Voy, voy, voy Uy, nos rompieron todos los submarinos ¿A dónde, brudo? El cristal del sonar está todo quebrado Ah, eso es porque no quedan las cosas No tengo ángulo, no tengo ángulo ¡Son dos, son dos, son dos! No sonnimos, no sonnimos Dale, detenemos, detenemos ¿Me dividió o no? Listo Oh, verga Alarma, alarma Alarma Lo tengo, lo tengo, tranquilo Salió boludo, no veo Ahí está ¿Dónde más? ¿Dónde más? Acá Yo, eh, bombe, bombe Lo estoy cubriendo, lo estoy... Acá Uy, que hay peleita de soldadora No me toque nada esta de la franca Saco el agua, saco el agua, saco el agua, saco el agua ¿Me está peleando solo? Estoy perdiendo ¿Estamos bien? Estoy perdiendo ¡Qué buena onda! Hay que revisar... Hay que revisar toda la sala si es que... Se... le pasó algo en algún otro lado Eh... La zona de los torpedos está chida Ah, ok Ok, eh, no veo nada, ¿qué tenemos que hacer? Ah, aguanta que voy Hay minas amigo Creo que hay minas Sí, hay minas, hay minas Pero mira, ¿es rica o no? Ahhhh Te acuerdo Bueno, vas a tener que navegar a través de las... Cagas esas Entonces vas a tener que ir lentito No, el que maneja tiene que hacer las cosas bien Vamos, Tokyo Drift El maneja Pero para, para Primero dame un punto B ¿A dónde tengo que ir? Te digo al tiro 175 El perecófono este, el hidrófono Está apuntando para allá ¡Salí! ¡No, no, no! ¡Es que tengo copyright! Calmado ¿Qué carajos es eso que estoy viendo? Ah, un barco hecho pija A ver, sacame una duda ¿Qué es esto a lo que le tenemos que tirar? Voy Oh, esto ya está muerto ¿Te lo leíste en la misión o no? No No, sí Pero no tiene nada que ver con esto No, es para allá boludos 185 ¿Es eso que está ahí? Esto es un submarino destruido, creo ¡Ya, pucho! ¡Ah, está muriendo mi ranto! ¡Ah, está muriendo mi ranto! Esto ya está destruido Ah, ok Preciso ¿Cuál es la misión? Oh, sobrevivir eso Esa es la misión ¿Qué fue eso, boludo? Chocamos con uno Daniel, no te me lleves los soldadores, amigo Agarra uno, boludo, si hay por todos lados Lo estamos entiendo, lo estamos entiendo Chil, chil, chil Bombeá ¿Qué hace con los soldadores, amigo? Sueldo, puede ser Pero no se lo llevan Hay más de uno, hay más de uno, anda a agarrar otro, boludo No, no hay otro Hay como tres, bola Yo no tengo ninguno ¿Dónde hay? Sí Chupame la perra que bola Inbox No hay ninguno, culado Ya revisé toda la sala Ese de ahí no te sirve ¿Y el de abajo, revisaste la de máquina? ¿Cuál? No, aguantame, acá no Yo sé que vi, yo sé que vi otro No puede ser el único soldador que va a llegar Parece que estaba en un modo difícil de ir uno solo Parece que sí, porque antes había más Ok, habilitarle la computadora al pibeste y así sea donde tenemos que ir ¿En qué pibes? Daniel ¿Pero si está habilitado? Daniel ¿Cuál es la computadora? El hidrófono El hidrófono dice que está solo esa cosa en el 180 que le pegamos 185 dice que está ahora Ni siquiera sé qué es, pero ya le pegamos ¿Y qué hay que hacer, reventar eso? ¿Todavía, Daniel? No, yo estoy bien, yo estoy bien Pero cuál es la misión, ¿no? ¿Dani leyó la misión, eh? No, que si... ¿En el mapa no te dice la misión, eh? No A ver, mapa A la puta verga No, pero hay un montón de bombas por todos lados Bueno, tenemos 80% de la vía del escudo De la vía del escudo De la vía del... A la verga Y esto que... La cara... La cara a un adolescente, ¿verdad? Putas, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que salir de acá No sé, dice que el snorkel... Estaba floating todo Pero ya no A ver, ¿qué decías la misión? Algo de romper cositas No sé, pero no estamos... ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Oprimidos estamos bien No, todo bien No, tranquilo, papi No, tranquilo ¿Está bien? No Bueno Bueno Entonces, no sabemos para dónde vamos Pero vamos a llegar rápido Porque estamos chocando con el bicho ese ¿Y si le meto un bisilazo a eso? Eh, probá Como decía mi tío Metele que son pasteles Pero... Está atrás ¿Se puede disparar para atrás? A ver, voy a hacer una cosa Voy a hundir el submarino Pum ¿Qué pasa? Parkloft Ya se esa... Esa cosa, ¿no? Sí Tú que no se ve ni güeya Ya, el snorkel culiado este no sirve para nada No se ve nada Pero a alguien que se le ocurrió un diablo cuando teníamos la mitad de la batería No me jodas No avisan, viste Daniel, no avisan Si tenés los sensores atrás Ah, te cagó No avisan Daniel, topa eso, amigo, no avisan Mirá, mirá Y el único que está entero acá atrás Ay, qué estúpido El día que le pongan Realismo al diésel, estamos Hasta el pico, boludo Y después de eso, ¿qué hacemos? Subimos y ponemos una vela Una manijita ahí a girar Oh, 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 oh Me voy a jugar sin aire Chit, chit, chit Ahí estamos arriba, ahí estamos subiendo Ya estamos en la zona azul Paralo, disparalo en la zona azul Está, está, pero vamos full arriba Así salimos a ver qué onda Qué onda Por la duda, Viritito, esto Pero, ¿qué hacemos? ¿Para abajo o no? ¿Por qué me lo pateó? No sé No sé, pero estamos girando como un animal acá, ¿eh? Pará, pará, que no pare Acá habilité el hidrojuego Estamos derrapando en el agua Se puso Tokio, ¿verdad? Ah, por acá Ay, como que se fueran gratis Bueno, madre de Dios No viste, no viste el video, viste, de supuestamente el OVNI en Bahía Blanca No, ya no ¿Qué dice? ¿Que lo bajaron con una de estas? No, bueno, dicho Parece ser, sería como un OVNI supuestamente en Bahía Blanca Y lo cagaron al tiro Y el C-Porn en el globo aerostático ¡Noooo! Pero aparte era corchazo, se vieron todas las trazadoras en el chico Ninguno tenía putería El único que tenía putería era el del foco Bueno, estamos arriba ¿Y ahora qué se hace? Es que no sé ¿Qué dirección de mosquina? ¿Cuál era la misión? No sé por usar el hidrófono Es que el hidrófono solo te dice que está esa cosa en el 180 Y ya está Y me prende A ver, acuérdense, decía repeler el ataque aéreo Date Marclo, prendeme el hidrófono Daniel, manejame el hidrófono Y yo lo manejo, bro Vamos a hacer como que le hacemos caso una vez en la vía No veo nada, cargando el hidrófono Ahí lo prendieron Son 390 Ok, voy a girar al submarino Voy a dar toda la vuelta a ver si escucho algo más ¿Cuál hidrófono lo manejas? ¿Cómo es la mano? Sí, te muestro No, no, no La última vez que me hicieron eso vi algo y no me gustó ¿A dónde queda el hidrófono? Está 190 En la puerta de atrás Oye, me voy a dar cuenta que esta weá del motor La válvula de entrada y de salida se abren al mismo tiempo Ay, boludo ¿Qué? ¿Dos tiempos, boludo? ¿Qué? Tiempo y medio Medio tiempo Ok, dice Que 190 ¿Qué se están mandando mensajitos ustedes? Ahí está, 190 Oh, ahí está, ahí está Son un montón de barcos Listo, contacto Ahora sí, barco Dejale a un piloto automático Venimos a tirarle el cuetazo Mandalo a la zona azul Copi Y estamos a prox No sé, estamos tan lejos Que ni siquiera nos muestra A qué distancia estamos Ok Voy a eliminar un polo Echale un ojo Echale un ojo al hidrófono Porque está yéndote a cualquier lado No, escuchame No, escuchame, escuchame Ahí tenemos como un explosivo enfrente No sé qué es eso Me está inclinando un poco el submarino No me apagues el sonar Apague el sonar y que hagamos todo El coso se llama tierra no sé cuánto Apágamelo Eso no lo voy a usar No sé cómo se usa No lo voy a usar Cuando estemos afuera del agua Eh, nos está muriendo una banda Sí, boludo Yo no sé por la actividad ¿Cree que debe pasar por abajo la bomba? Bueno, es un plan La va a cabecear Así, vamos La destruimos con el cañón Esa Salgo con el oxígeno en el hocico Y le hago ¿Oí está todo por acá o por acá? No sé dónde está Pero yo estoy con la linterna ¿Saldremos un día a la zona azul o no? Estoy bien, estoy bien, estoy bien Uhhh, se escuchó algo por acá afuera, boludo Estamos yendo súper lento Bueno, si querís te apago tus cuestiones Y vamos más rápido No, no, tiene que ser así Tienen que estar todo prendido Se pone rudo Sí, pero si no se puede tener toda la vida Atento, atento, atento con el snorkel Listo, estamos ahí Azul Páralo, páralo ahí Ahí está, ahí está Volvimos, volvimos Estamos en el aire Los perdí más que la chucha Uhhh, vamos a ver dónde está El hidrófono, boludo Está apagado el hidrófono Está apagado Pero qué está jugando el barco Pero si el Daniel nos dijo que lo pagara Cuando sabíamos dónde estaban Yo se fue a la mierda de nuevo Ahí está, bien arriba Bien arriba Dice que 190, 200 por ahí ¿Dónde están? Uhhh, parece que nos fuimos a la mierda de lejos Otra vez Lo que pasa es que no nos estamos moviendo Amigo Creo que si te veía ahí Nos íbamos a ir muy lejos Y estamos yendo a dos flujos Ah, ahí lo veo, ahí lo veo Están allá al fondo del universo Ya, pero puede ser que ellos también se estén moviendo 200 Estoy esquivando una mina Sí, sabemos eso de vos ¡Ay, qué weón! ¿Te queremos, comisario? Nos va a hacer hundir, boludo No le digan nada ¿Cómo se pueden alejar tanto en tan poco tiempo estos perros? Es que no estamos avanzando, amigo Yo salgo, me pongo a nadar y voy más rápido Claro, él va a ir a dos nuevos No es que se anima como ciego Ya, a ver, entonces, Daniel, lo siento Pero a mí déjame en la oscuridad, ¿cuánto pico? Es que en la oscuridad tampoco sirve Es más táctico que esa inversión ¡Sí! Ahora estamos yendo a dos tercios ¿Te sirve ahora? Y nos estamos quedando sin batería ¿Te sirve? ¿Pero por qué no estamos ganando semedadilla a prender la carga del motor? Porque no tenemos ingeniero No tenemos ingeniero Tenemos al barco que entramos en el muelle y dijimos ¿También es ingeniero? No El barco estaba barriendo el muelle y dijimos, ¿viste? Es muy difícil mover un círculo gigante Yo creo que no le puedo decir nada de este alpano yo, ¿no? ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Mirá lo que es esta precisión! ¡Mirá lo que es esto! ¡Siempre estoy así, como! Tengo lo necesario Tengo lo necesario Tengo lo necesario ¡Mirá! ¡Charge Output! ¡Mirá, aquí! ¿Me puedo llevar uno a esto? ¡Ja, ja, ja! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Al cien! ¡La observatura óptima! ¡Al máximo! ¡Cargando! ¡Dos DC de potencia! ¡Dos DC de potencia! Y por eso de vez en cuando prendes este y hace... Y después vuelve ¡Sí! Porque hago así ¡Listo, listo, listo! ¡Listo, listo! ¡Jajaja! Después un ratito, lo vuelve a prender ¡Jajaja! ¡Dale, boludo! ¡Uh! Esto es todo el límite, eso es todo el límite ¡Pero eso me decía si estoy acá rato! ¡Súper en su presión! ¡Jajaja! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡El Optimal! ¡El Optimal! ¡Culan! 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 ¡Está bien! ¡Mira! ¡Si aquí no baja, está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Pero va a reventar porque está allá arriba! ¡Mira! ¡Si le va a poner todo lo que hace, empieza a la caja de la RPM! ¡Pero metele más culan! ¡Viste! ¡Más reventa! ¡Más reventa! ¡Más reventa! ¡Más reventa! ¡Mira! Yo encontré unos pistones de aquel lado, no me hagáis cambiar los pistones ¡Some! ¿Y si lo veía este? ¡No! ¡Hopas! ¡Puta! Aquí paré, no veo ni hueca! ¡Amigo mío! ¡Desaparecieron los locos estos! ¿Qué? el objetivo y aquel otro lo dejó un piloto automático sabiendo que hay minas por todos lados vamos de frente a una mina y me dice calmado buscame los tipos de estos primero no me tocaste el volante, ¿no? yo te dije dónde está, está allá ¿qué dice el nitrófono? que no le estás asustando el nitrófono dice que no le estás asustando 200 dice ¡ay Dios mío! ¡reí diléxico! ¡ay Dios mío! este por eso está como estamos a ver Tigre, ¿dónde está el 200? ahí está el 200 ¡ah! ahí los veo de nuevo, las puntitas de las antenas pero están más lejos del tuerno pero estamos quietos, amigo ¿otra vez? ¿cómo que estamos quietos que estés hablando? ahí está subiendo la velocidad ¿cómo que estamos quietos que estés hablando? el hijo de puta está moviendo la palanca cuatro nudos cuatro indignos nudos mira tu hidrófono a la verga estás dos mierda a la verga no, estos no estos sí el hidrófono no lo necesito si vos estás viendo con el periscopio ahora no me apagues los ojos porque necesito ver el periscopio decime más o menos a qué dirección está yo manejo el submarino así ahí yo estoy apuntando ahora al lugar ahí, pum, allá copy así que seguí el periscopio ya, me apagó la computadora del fix no sé qué diablos están desapareciendo las cosas en el horizonte creo que son más rápidos que nosotros perdimos la guerra todos vamos a seis nudos sí, no, da más que eso sí, sí, da más que eso yo lo vi llegar a 14 yo lo vi llegar a 14 yo agarré un mar en bajadita así y vamos a botar este nudo por el un mar en bajadita no, no puedo dejar esto más automático ¿qué hago ahora? ¿oíste puede seguir funcionando? ¿y qué es lo que te apaga entonces? me apaga el cornófono ese y me apaga no sé qué más no, putol 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 lelelelelelelelelelelelel la cabeza se escucha por todos lados encima No veo nada, no veo nada ¿A cuánto vamos? Seis nudos, y bajando Muy bajando, mentiroso Ahí está, ahí está, están ahí, están ahí, están ahí, mirá Está, pero estoy escribiendo minas Ya, pero todavía están allá, están un poquito más grandes ¿Para qué distancia están? No dice, así que mucha No dice, porque cuando es demasiada, no dice Salí de acá, que me quieres meter un peso en donde Se está alejando de nuevo Oh, nos acercamos Ah, se fueron No dejá de moverme esto ¿A full? ¿A full? Si está full, bueno, no puedo subirle más ¡No puedo subirle más! Están los tres botones funcionando Ok, en cualquier minuto vamos a estar a tiro No se puede más Bueno, pero háblame bien ¡No se puede! Lo que parece un chique, le dijo Mira, lo que tendrías que hacer tú sería subirle este Llegamos más rápido Llegamos más rápido No, no, o sea Cala menos ahí, carajo Puta, lo tenía al cero Lo tenía perfecto, mira Pero ese se va a regalar con este ¿Qué hizo, boludo? ¿Nos fuimos para abajo? Sí Se va a regalar con este, mira ¿Viste? Si mueves un poquito más Se va a apagar el motor de combustión Y vamos a estar hasta el dique Y vamos a estar hasta el duque No No Viste ... ... Gracias por ver el video.